Claro, sí, estamos aprovechando la visita de técnicos de la Secretaría de Integración Susurbana de Nación, que es el programa a partir del cual se financia esta obra. Entonces, ya lo que viene es la unidad de ejecución, que es la que empieza a participar a partir de que se adjudica la obra. La obra ya fue adjudicada en el mes de febrero a la empresa IPE por un monto de 532 millones, o sea que es una obra económicamente muy importante. Y bueno, aprovechando que vienen los técnicos, vamos a recorrer el barrio y definir bien la situación de las instalaciones y recorrer un poco las calles. ¿Cuántas familias son las que se van a ver beneficiadas? Más de mil familias, cerca de 1.200 familias de los dos barrios, del 2 y el 10 de febrero. Se va a hacer una obra eléctrica importantísima que incluye la distribución en media, la distribución en baja, todo lo que es el acceso a las viviendas, los pilares incluidos, e incluso kit de protección interno de las viviendas. O sea que es completísimo desde el punto de vista eléctrico. Y además se va a hacer una obra civil que tiene que ver con la nivelación de las veredas, que es previo a la posterior instalación ya de la red de distribución. ¿Cuándo comenzarían las obras? Bueno, se acaba de firmar el contrato con la empresa, hay cuestiones administrativas que resolver, pero nosotros entendemos que para los primeros días de mayo estaría la empresa en condiciones de comenzar la obra y tenemos un plazo de obra de aproximadamente 10 meses. Bueno, son los primeros dos barrios beneficiados con este tipo de obras, pero además de esto, de barrios populares y necesitados, están haciendo relevamientos en diferentes barrios de la provincia, para tratar de llevar este programa. Claro, hay que entender que este programa cubre a los barrios populares que están inscritos en el registro de barrios populares RENAVAP. Es condición excluyente de que estos barrios estén incluidos en ese registro para poder ser normalizados. El proyecto o el programa de la Secretaría de Integración Subsurbana cubre todo lo que tiene que ver con servicios de distribución eléctrica, pero además se pueden incluir en ese programa servicios de distribución de agua y de gas, con los cuales también estamos trabajando. Y bueno, estamos tomados contacto con distintos intendentes en distintos puntos de la provincia y ya estamos trabajando sobre varios barrios en la provincia. En este momento estamos con proyectos más o menos avanzados de unos 20 barrios en toda la provincia de Río Negro para ser presentados en los próximos meses. Gracias.